Más o menos el 15 de este mes, vamos a estar convocando a ustedes, al jurado, al estudio y empresa ganadora, que ya sabemos quién es, y que ahí se estarán haciendo los anuncios para sincerar cuál es el proyecto ganador. Y a su vez, ya que lo que tiene por delante es comenzar con el proyecto ejecutivo, y una vez terminado el proyecto ejecutivo, la empresa que se comprometió a hacer la obra, con ese proyecto ejecutivo, comenzar con la obra. Como se recordará, un total de 8 proyectos fueron los presentados al llamado a concurso para llevar adelante la obra, que demandaron una inversión de 4 millones de dólares y que busca elevar de categoría el Estadio Cerrado 8 de junio, que pasará a ser un centro de eventos en donde se podrán recibir espectáculos musicales y deportivos de primer nivel. En este sentido, se busca mayor nivel de confort, una apuesta a lo tecnológico para que se puedan realizar espectáculos deportivos de la mejor calidad de acuerdo a las normas FIBA, con elementos tecnológicos, tableros y pantallas de LED de última generación. Se contará con un sector de palcos en la tribuna principal, un nuevo sector para la prensa con equipamiento de última generación, ayornando las instalaciones sanitarias y eléctricas y mejorando la seguridad tanto de los trabajadores como de los concurrentes. Asimismo, se propuso una intervención global, pero respetando el carácter del edificio, para que continúe siendo una referencia, preservando rasgos reconocibles del estadio, algo que fue planteado como requisito.